Bueno, quiero pedir primero que nada una disculpa públicamente a Edwin. Kimberly Flores ha estado envuelta en un sinfín de rumores que aseguran que ella sí le puso el cuerno a su actual esposo Edwin Luna. Después de ya varios días desde su salida, ahora a través de su cuenta oficial de YouTube, Kimberly publicó un video. En este se disculpa públicamente con su esposo y nos explica qué fue lo que en realidad sucedió. También soy ser humano y sentía muchas cosas por dentro que no las sabía cómo expresar afuera. Antes que cualquier cosa, Kimberly dijo que le quería ofrecer una disculpa a Edwin porque más que ser su esposo, él era un artista. Un artista con demasiados años de trayectoria que al parecer le han costado muchísimo trabajo y esfuerzo. Se me hace injusto que a raíz de este programa él sea tan señalado injustamente. Por primera vez en este video y con sus propias palabras, sin filtros ni guiones, Kimberly afirmó que los productores del programa La Casa de los Famosos movieron absolutamente todo para hacerle creer al público que había algo más que una amistad con su compañero Roberto Romano. Infidelidad nunca existió. Son términos muy grandes que la gente lo ha señalado como tal. La modelo guatemalteca contó que desde su aparición en el reality show, ella y su pareja han hablado mucho más. Además, Kimberly quiso aclarar que su salida de La Casa de los Famosos no tuvo absolutamente nada que ver con que Edwin fuera al programa, le llorara y le suplicara que por favor lo dejaran. La falta de mamá, que estuviera en casa de comunicación, jamás yo me había desatendido de ellos. Kimberly platicó que muchos de nosotros no conocemos esta situación, pero que su hijo Elian fue diagnosticado desde hace mucho tiempo, que él es muy susceptible y que las emociones las vive mucho más fuertes que cualquiera de nosotros. Después de aclararnos un poquito la situación con su hijo, la modelo sí platicó que antes de entrar al reality show, ella habló con su esposo para que no existiera ningún malentendido. Ay, nos vamos a separar como muchos dicen. No, mi m****, ¿cómo están los niños afuera? ¿Qué va a pasar con los medios? La petición de Kimberly fue solamente una. Ella le dijo a Edwin que cualquier situación que hubiese con su abuela, con sus hijos o con Edwin mismo, no dudara ni un solo segundo y que fuera rápidamente por ella al programa. Para casi finalizar el video, Edwin apareció junto a Kimberly en este video. Él aclaró todo el escándalo que se generó en el aeropuerto con la situación, de que supuestamente él había hecho muy mal físicamente, a un fotógrafo y reportero que se encontraba ahí. En el video, Edwin les pidió disculpas y afirmó que tenían muchísima prisa por llegar a casa y hablar con sus hijos, que por esta razón no dieron ninguna entrevista y se portaron tan secos con la prensa. Kimberly sí quiso mencionar que ella se arrepiente muchísimo de haber entrado al reality show, pues cree que su verdadero trabajo está en su casa, apoyando a sus hijos y a su esposo. Este fue el Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.